El trabajo previo que nosotros estamos, lo primero que la departamental se abocó fue a ver, identificar a aquellas escuelas que estuvieran en condiciones, es decir, básicamente que no estuvieran en proceso de obra para poder realizar este comicio, digamos. Y también lo que hacemos previamente es recomendar la limpieza de todas las escuelas que estén en condiciones para recibir a los votantes que van a ir. Con posterioridad a esto, que ya sea el día lunes a la mañana, estamos previendo que en las escuelas que se desarrolle el escrutinio no se va a hacer ningún tipo de actividad escolar durante el turno mañana hasta ahora porque estamos a la espera de alguna otra novedad desde el Consejo de Educación para los efectos de poder airear y limpiar todas las aulas que se utilicen durante el acto electoral. ¿Por lo pronto el turno tarde entonces tendría clases normales el día lunes? Por el momento nosotros no tenemos una definición del Consejo de Educación pero estimamos que como se hizo tal como se hizo la vez pasada que se tomó solamente el turno mañana, en esta oportunidad se seguirá con el mismo criterio. ¿Cuántas escuelas son afectadas aquí? En el departamento de Paraná tenemos 134 escuelas de las 570 que tiene la provincia abocadas al proceso electoral, tanto ambas de gestión pública y todas escuelas públicas de gestión privada y de gestión estatal. El día domingo, en cuanto al acto eleccionario, ¿a qué hora abren las instituciones educativas? ¿Cómo es el procedimiento? Los directores de las escuelas que pertenecen a la Junta Electoral que han sido convocados para estar a cargo en las instituciones, tendrían que estar abriendo aproximadamente a 7 de la mañana el proceso y hasta la hora que determine la clausura del acto electoral, como siempre a las 6 de la tarde, pero queda todo el escrutinio, digamos que hay que hacerlo durante el tiempo que lo demande. Teniendo en cuenta la cantidad de listas, ¿puede ser un acto eleccionario que se demore y se extienda algunas horas? Estamos previendo de que va a ser varias horas posterior al cierre de los comicios. ¿El director o la directora de la institución educativa está al día de los comicios? Sí, por supuesto, ellos fueron entrenados, fueron capacitados para este proceso. ¿La mayoría de las instituciones educativas es en donde ya se votó con anterioridad en otras elecciones? La mayoría de ellas sí, salvo aquellas que han entrado en obra, como lo decía anteriormente, que por este proceso no están en esta vez incluidas. Los electores han sido notificados, de todos modos, porque por allí se confían los vecinos de que votan en una escuela y votan en otra. No, claro, es decir, cada uno tiene la responsabilidad de poder verificar, inclusive cada uno de los partidos que están participando de esta elección están dando la información al momento para que todos los electores puedan acceder al lugar adecuado, pero la mayoría de las escuelas son las mismas, digamos, son muy pocas las que sean restringidas y las hay. Gracias. 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 Gracias.